Cuando pienso solo en ti Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor De tu gran amor Incomparable y sin igual No, no, no Yo no puedo describir tu grandeza Incomparable es tu amor Inevitable es tu amor Te amo a ti Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor Inevitable es tu amor Te amo a ti Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor Te amo a ti Música Cuando pienso solo en ti Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor Incomparable y sin igual No, no, no Yo no puedo describir Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor Mi Dios, me doy cuenta de tu gran amor Música 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 Música